En un principio es positivo por, de algún modo, la cantidad o la respuesta que hemos tenido por parte tanto de la comunidad universitaria como de las instituciones que se han involucrado o que van a ser los espacios destinatarios donde se van a desarrollar las prácticas. Aproximadamente son unas 60 prácticas sociocomunitarias o tal vez más y tenemos un componente que se incorpora este año que son las prácticas sociocomunitarias en red que son proyectos que articulan con otros proyectos institucionales de investigación, de extensión apuntando a la integralidad de funciones en la universidad y actualmente se han presentado 13 proyectos de red. O sea, ha superado de algún modo en la sumatoria, obviamente que después hay que analizar la calidad de los proyectos, la cantidad de docentes que se involucran, que eso es todo se va a sistematizar en un corto plazo, la cantidad de estudiantes que hasta que empiecen, digamos, con todas las actividades, eso no lo sabemos, pero creemos que en un principio tenemos una muy buena respuesta a la convocatoria. Justamente, ¿cómo sigue esta convocatoria? ¿Hay una evaluación, una devolución, una presentación de las prácticas? Bueno, a partir del viernes pasado ya los equipos evaluadores están evaluando las prácticas, ya tenemos devoluciones, o sea, informes de resultados de esas evaluaciones. Nuestra intención es este viernes culminar con ese proceso para poder notificar a los responsables que puedan programar en sus actividades académicas la realización de las prácticas. El espíritu, como siempre, es que toda práctica que se haya presentado, toda propuesta, más allá de que tengan que hacer alguna modificación o algún ajuste, pero alentar a que se implemente. Ese es el espíritu, o sea, no es una evaluación con la finalidad de recortar las prácticas, sino que se cumpla con los conceptos y los principios que las prácticas sociocomunitarias mantienen o sostienen. Así que entendemos que ya la semana que viene vamos a poder tener una información un poco más detallada de cuántas prácticas se han aprobado, de la distribución por facultades, las prácticas en red, de modo que todos los docentes puedan saber en su planificación curricular si tienen aprobada la implementación o no de prácticas sociocomunitarias. ¡Gracias!